Y estamos mirando un poquito acá los productos muy frescos, muy lindos realmente. Está una de las vendedoras acá. Buen día, señora. Estamos en vivo para ABC TV. ¿Su nombre, doña? Miriam Graciela. A ver un poco, doña, el precio del queso Paraguay, lo que queremos. El queso Paraguay tenemos a 22.000 el kilo. 22.000 el kilo. Sí. ¿Qué otro ingrediente aparte del choclo? Huevo tenemos a 14.000 y a 13.000 la plancha. Después tenemos choclo para allá, vas a hablar con la señora. Exacto. Estos son los ingredientes básicos. Fásicos para una chipagua azul. Así es. La grasa casera a 12.000 el kilo. Grasa vegetal también tenemos a 12.000 el kilo. La harina de maíz tenemos a 4.000 el kilo. Todos estamos ofertando. Así es que le esperamos a la gente que vengan un poco a comprarnos también. Espectacular. ¿Qué tal las ventas? Vemos poquita gente todavía. Y de verdad que tenemos poca gente todavía por el momento. Pero están llegando la gente. Estamos queriendo que venga más gente. Eso es lo que estamos esperando. Muchas gracias. Gracias. También la señora mostrando un poco sus productos también aquí. Sujiz con esos precios. Precios realmente muy baratos. Decíamos la plancha 22.000 el kilo. También el huevo. 14.000 la plancha de huevo. Así que a no perderse las ofertas del queso paraguay. También todos los ingredientes para la chipagua azul. La sopa paraguaya. Todo lo que no puede faltar en la mesa de fin de año.